Dicen que la suerte surge proporcionalmente a tu sudor. Cuanto más sudes, más suerte tendrás. Lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado. Nunca llegarás al éxito por el ascensor, sino utilizando las escaleras. No hay mejor maestro que la experiencia más amarga de uno mismo. La felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino enfrentándote a ellos. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. La vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Cuando las oportunidades no llaman a tu puerta, construye una. La vida es una especie de bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, pedale hacia adelante. Pensar es fácil, actuar es difícil. Y poner los pensamientos en acción, lo más complicado del mundo. Aprende de los errores de los demás. No vivirás bastante para cometerlos todos. Surgiendo de la nada, alcanzamos las cimas más elevadas de la miseria. Si hubieses seguido las reglas establecidas, no habría llegado a nada. Si algo no te gusta, cámbialo. Si no lo logras, cambia tu actitud. Cuando dices que es complicado, indica que no tienes la suficiente fuerza para luchar por ello. Una mente independiente no se basa en lo que piensas, sino en cómo piensas. La vida está sujeta a cambios, pero el crecimiento es opcional. Sé inteligente con tus elecciones. Cometer errores en la vida no solo es honorable, es más útil que no hacer nada. Quien tenga poder sobre los medios, controlará la mente sobre el resto. El amigo de todos, no es amigo de nadie. Persigue tus sueños, o alguien te pagará para que persigas los suyos. Convierte tu hobby en tu trabajo, y no volverás a trabajar en la vida. Hay fracasos de gente que se rindió cuando estaba acariciando el éxito. Nunca progresarás si no te saltas las normas. Piensa por ti mismo, y permite que otros gocen del mismo privilegio. Todo se desvanece frente a la muerte. No existe razón para no seguir a tu corazón. Delibera todo el tiempo que necesites, pero cuando tengas que actuar, deja de pensar y toma una decisión. No juzgues a una persona por sus respuestas, sino por sus preguntas. Si pensamos que todo el mundo es parecido, es porque todos pensamos igual. El espíritu de una persona está dominado por sus pensamientos más profundos. Somos lo que pensamos, nos convertimos en nuestros pensamientos.